El menor Cabo Navista ofrece piscina al aire libre, jardín solarium, apartamentos con vistas al mar y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Está situado en Cala Galdana, a 600 metros de la playa. Los apartamentos incluyen zona de estar con sofá y radio, cocina totalmente equipada con horno, fogones y microondas y baño con ducha. El menor Cabo Navista está a 2 kilómetros de Cala Macarella y a 24 kilómetros del aeropuerto de Menorca. Ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.